Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva partida de Impro Roll. Vamos a estar haciendo una partida de Cowboy Vivo, para aquellos que no conozcan la serie animada. Es una serie espacial, en la cual son todos parte de un crew, de una nave espacial, de una nave espacial, que en este momento están yendo hacia Marte, con una misión. Así que ya repartimos al azar cuáles van a ser sus roles, y quiénes van a estar a cargo, quién va a ser el capitán. Así que por favor, le voy a pedir al capitán que se presente primero. ¿Nombre de jugador y nombre de personaje, por favor? Mi nombre es Alejandro, mi jugador se llama... ¿Qué personaje? Mi personaje se llama Peter Hu. Muy bien. Soy capitán, también soy médico y mecánico. Perfecto. Ustedes, Ina, ¿quién sigue después? ¿Está en cargo de esto? ¿Juan? Yo soy Johnny Wu. Soy piloto y soy experto en sigilo, y además soy un tipo muy famoso. Muy bien. Usted sigue diciendo... ¿Quién le sigue? Bueno, sigo yo, Lepo. Mi nombre es Rick Hunter. Y yo soluciono todo con trompadas. Y al mismo tiempo soy un tipo social. Y por último, menos... Porque me gusta comunicarme a las trompadas, digamos. Está muy bien, es todo una nueva forma de comunicación. Con pinche Bruce Killer, el cual se comunicó tanto que llegó a matar a alguien. Por eso tiene pedido de captura. Muy bien. Y aparte de eso, soluciona problemas médicos. No, mecánicos. Ah, mecánico. Él es mecánico. Muy bien, entonces. No tenemos médico, entonces. Yo. Sí, el capitán es médico y mecánico. Él es el que va a arreglar... O sea, si tienen partes biónicas, las arregla. Y si tienen partes no biónicas, también las arregla. Ah, mirá vos. Si tú tienes la cabeza, saca a una francesa y te arregla. Listo, ya está. Muy bien. Los golpes, así. Todas las circunstancias y que hemos justamente echado suerte. ¿Quién es famoso? Juan. ¿Por qué Johnny Woo es famoso? ¿Y Johnny Woo? Bueno, de su época de... Artistas me han visto en películas como... De mis películas de artes marciales. Los Woo Hunters. Claro. ¿De Woo Crew? Sí. La banda de Woo. Perfecto. Y tenemos a alguien que tiene pedido captura y dijiste que mataste a alguien. ¿En qué circunstancias sucedió eso? Por un torneo. Gané el primer premio, pero no me lo quisieron dar porque mi combatiente... Mi contrincante terminó muerto. Entonces no me quisieron dar el premio ganador. Ya que... Sí, el premio ganador fue un flor de pedido de captura que te fueron a buscar y te tuviste que ir corriendo. El premio está en la parte de captura. Muy bien. Y lo último que me falta saber es... Capitán, ¿por qué permitió que estos dos entren en su tripulación? Yo seguía desde chiquito que no sé si iba a Woo. Me encantan sus películas. Y dije, bueno, llevo el molo de la nave. Tengo un fan. Muy bien. ¿Y por qué hay... ¿Usted sabe del pedido de captura del señor? No, me acabo de enterar. Bueno, está muy bien. No les pedí los... Ni nada. A una voz y no le responde. Claro. Muy bien, muy bien. Se acaban de enterar. Ahí nos preguntan. Entonces, están llegando justamente a Marte, ¿sí? La ciudad de Marte es una colonia que está bajo un gran domo donde se encuentra todo el oxígeno. Es un domo enorme que a su vez, por vía de trenes subterráneos, se conecta con otros domos que se especializan en otro tipo de producciones. Hay domos, obviamente, el domo central, la gran ciudad, en donde se encuentra toda la parte política, donde se encuentra toda la parte de comercio y demás. Y los domos exteriores, que son domos en los cuales se encuentra la producción agrícola, ganadera, etcétera, de lo que puede nacer ahí. Estamos en el central. Ustedes todavía no están aterrizando, ¿sí? Para aterrizar, obviamente, van a aterrizar en el domo central. Tienen que pedir acceso. En cuanto el capitán se comunica para justamente llegar, ya los contactos que él tiene le comunican que lo van a estar esperando al llegar a la base. Cuando tengan que bajar de la nave, los van a estar esperando con un comité. Perfecto. ¿Sí? Entre las cosas también que ves, está justamente el pedido de captura. Capitán, ¿vamos a Marte? Sí, correcto. Ya estamos en camino a Marte. Ya es tarde. Estoy en camino a Marte. ¿Por qué me lo dices? Bueno, acá tenemos un piloto. Que está a cargo de la nave. Señor, por favor, haga una tirada para saber qué tan bien estaciona. Base de Fobos. Esto es la tripulación de Lunatics. Pedimos autorización para aproximarnos a la atmósfera de Marte. Permiso otorgado, Lunatics. ¿Puede usted acercarse a la plataforma 00741? Lunatics recibido de 0741. Cambio. Fuera. Listo. Nos dejaron pasar y nos preguntaron nada. Vamos, buenísimo. Nos acercamos a la plataforma 00741. 12. ¿Checks son bajos o checks son altos? Check tiene que ser bajo. Ah, bueno. Después de ti. Ahora que bien resulta. No, no. Usted diseñó este juego, este sistema. Checks son bajos, combates altos. Esto fue un check, no fue un combate. A menos que usted quiera hacer una maniobra en combate para aterrizar. La cual, si sale alto, como en este caso, también implicaría un impacto serio para la nave. Aterrizando sin importarnos en un bastano. Capitán, estoy detectando una tormenta de arena que está cubriendo toda la base donde queremos bajar. La pista. Muy bien. En este momento, la nave, vamos a tirar este dado para ver cuántos daños recibe. Ah, ya choqué. Un daño, porque salió un 12 en el lado. Entonces, estamos como ahí, ¿no? Estamos como bien, porque es un lugar que te están guiando, un par de cositas están. Pero bajaste la nave muy fuerte. Entré como rebotando. Y entraron rebotando, tal cual. La nave tiene un daño, le encargo esto al mecánico. Te saqué la pintura. Te encargaste. El capitán de Lega, muy bien. ¿Cuánto? Así que bueno, aterrizan. Sí. Muy bien. Aterrizaje perfecto. Ustedes tenían los cinturones puestos, ¿no? Sí. Claro, siempre. Capitán, ¿usted quiere bajar con todo el crew para esta comitiva que los recibe? ¿O no desea correr ese riesgo? No, a Bruce lo dejo ahí, entre medio de los caños, arreglando. Además que tiene que pedir el capturo, que arregle mientras la nave. Me va a quedar reparando la nave. Muy bien. No se preocupe, Capitán. Bruce se queda reparando la nave. ¿Vos bajás? Yo bajo. Muy bien. Con el famoso. Está bien. De cara de que está con pedido de captura adentro, está bien. Yo voy con una especie de traje tipo túnica con capucha y unos anteojos 3D de realidad aumentada. Pero en realidad uso yo todo esto para que no me reconozcan. Está perfecto. A mí que me gusta socializar, también bajo. Vos también bajás. O sea, los sociales ignoran las órdenes del Capitán. Me gustan. ¿Cuál es la misión? Ahora se las comunican. Lo sabemos. Lo que yo deseo saber ahora es, ¿qué tan bien oculta su identidad Johnny Woo? Es difícil porque... Es muy conocido en el ambiente. Es un check. Está muy bien. Se logra ocultar muy bien. Cree que es muy conocido. Sigilo. Tengo sigilo. Por eso, por eso. Tenés ventaja. Tenés ventaja. Entonces, se logra ocultar muy bien su identidad. Así que pasa como alguien que no es famoso. No tomás. Bueno, bajan. No vas a aterrizar. Claro. Los que te reciben, ¿sí? El que no tiene nada de social, no sabe nada de esto. Pero ustedes automáticamente lo reconocen. Son parte de la cofradía. ¿Sí? Que son una organización en Marte de mafiosos que se encargan justamente del tráfico de todo aquello que no sea legal. Desde las armas, desde las drogas, desde el alcohol y todo ese tipo de cosas. Y los están esperando a ustedes para recibirlos. A él les llegó la información de que iba a tener una comitiva y nada más. Ustedes los reconocen. ¿Le comunican algo mientras bajan? ¿Qué van a hacer? ¿Vos llegas a algún infierno? Bueno, yo creo que no tendríamos que ir todos a la reunión. O sea, nos sentamos dos con la cofradía, pero uno se queda sentado como afuera. Se pudre todo. Yo digo, soy Johnny. Uuuh, viste. Y tenés una distracción y vosotros a los tiros. Y mientras el capitán hace las negociaciones. Pero no iría todos a sentarnos a la mesa si no dejara a alguien como... Como afuera. Muy bien. No sé si querés ser vos. Yo me quedo que sí, tengo un arma escondida. Vos vas en combate, así que... En la espalda. Vos vas de, digamos, de matón, de seguridad. Vos te encargas de acompañarlo a él, al capitán, como social. Capitán, ¿cómo van a manejar el sistema de comunicaciones? ¿Están todos comunicados permanentemente o no? Sí, obvio. Sí, obvio. Tenemos un implante intracranial. Muy bien. Perfecto. ¿Usted se encarga de hacer la instalación de estos implantes? Sí, ya los hice. Perfecto. Hágame una tirada para ver qué están bien implantados están estos implantes. ¿Qué me metiste? Trece. ¿Qué me metiste? 50 o 50. Yo solamente... Yo solamente... A veces van a funcionar, a veces no van a funcionar. Yo solamente les voy a decir que la implantación fue buena. El implante no lo es. Así que muchas veces falla. Así que cada vez que usen el implante de comunicación... Van a tener que hacer una tirada de comunicación. En la cual, de fallarse de esa tirada, yo puedo modificar el mensaje a mi antojo. ¿Por qué tengo un licuador en la cabeza? No podemos dañarnos. No puede ser tipo que con el circuito nos dañan. También, o sea, también. Puede ser que... Puede fallar. Puede fallar. Made in China. Sí. Perfecto. A mí me hubiera dicho que era la vacuna COVID. La mujer que los recibe, que está parada en medio de unos seis matones, está vestida con un, sobre todo, negro largo, botas también negras, hasta las rodillas. Un gran sombrero, que va de hombro a hombro de estos tipos de época... Mexicanos. No, más de este estilo renacentista. ¿Viste? No, de bruja. Sí, ponele. Sí, bien, punta. Claro. Los recibe, es una mujer asiática. ¿Sí? Tiene en su cintura una espada, estilo katana. Muy bien. Y le dice... Señor Peter Yu, mucho gusto. Un gusto. Estamos esperando que llegara aquí. Espero que le hayan llegado la información de que le íbamos a estar esperando. Sí, el piloto me dijo algo. Muy bien. Le voy a pedir que nos acompañe, ya que como ustedes todavía no son conocidos aquí en Marte, necesitamos a alguien para hacer un trabajo en donde haya, justamente, que no los conozcan. Por favor, acompáñennos. Al finalizar la frase de por favor acompáñennos, notan que todos sus guardias y todo ponen sus manos en la cintura por debajo de sus sacos, sabiendo que ustedes no pueden negarse. A menos que deseen las consecuencias. Digamos, yo estoy ahí. Yo tengo una cosa muy de servidor de él, ¿viste? Voy medio atrás, muy discreto, qué sé yo. Los autores están muy bien. Pero yo soy Johnny Wu. Imagínate, no me llamo Johnny cuando hice la visa y me pusieron Johnny en... Pero no, soy Johnny de... Este es tu alter ego, digamos. Denver, digamos, claramente no nací en Denver, nací en los suburbios de Shanghái. Yo reconozco a esta chica de... ¿Ella suena japonesa o china? Es japonesa. Claro, en los suburbios de Osaka, perdón. Entonces, le hablo en japonés. Tire por favor un dado para su nivel de japonés y también de a ver de cuánto sabe esta mujer. Voy a tratar de decirle... En japonés que abandonar, para nosotros, abandonar este lugar sería muy deshonroso. Tres. Ah, bueno. No se inspiraba a que viniera un japonés a hablarle en japonés. Como para que lo entiendan ella y todo. Esa, el momento que él empieza a hablar... Lo mira a tu acompañante y de pronto cambia la postura que tiene agresiva hacia ustedes. Matate Kudasai, no somos blancos. Claro. Dijo, momento, este muchacho sabe de lo que es el honor, sabe de lo que es la cultura y encima habla el idioma de la gente culta. Claro. Así que... ¿Y usted qué sugiere? Sakura. Mucho gusto. Sakura. Te estaba por sugerir Sakura, que quiere decir teto. Tomémonos un té. Pero aquí mismo, porque usted dice que retirarnos de este lugar sería deshonroso. Sí, por eso. ¿No estamos en un lugar donde se puede tomar un té? Sí. Digamos que sí. ¿Chango-san? Traete siete sakuras. Bueno. Dada la intervención de él, la mujer en que se relaja. Habla así al oído de uno de los que está en seguridad. Y ellos se desplazan hacia afuera. Ahora, vos que estás en la puerta del lugar, o estás en la puerta del lugar, ves que la tensión en el lugar afloja y algunos de los guardias vienen hacia la puerta y uno se instala justamente al lado tuyo. Estamos tranquilos. Yo hago como un paso para atrás para que... Yo me quedo ahí a la distancia y lo sigo con la vista. Muy bien. Dada la situación que tenemos aquí... ¿Estamos todos conectados? Están todos conectados. Ah, vos tenés el micrófono prendido. Tengo que todos tenés. Sí, sí, sí. Todos tienen el implante puesto por el rapidán Peter Schultz. ¿Así vos también tenés la licuadora en la mesa? Todos tienen la licuadora. Pero bueno. No fue opción. Lo firmaron en la letra de chica cuando decías... Yo voy al baño y escuchás todos los ruidos. Sí. Claro. Ok. Eso es una de las desventajas del modelo que eligió. Todos escuchamos todos. Todos, sí. Es más, mientras estaban hablando, escuchan cómo él está arreglando el motor que acaba de romper este piloto. Que lo que está intentando por arreglar. Por cierto, tire de su dado de reparación, por favor. Tiene que tirarlo bajo. Ajá. Cuatro. Vamos, me... Casi. Mientras empiezan a hablar, claro, mientras están hablando empiezan a sentir el ruido y algo empieza a gotear, algo empieza a gotear, sí, en la nave. Fireball, dijo. Y entre todos escuchan, ¿qué idioma habla tu muchacho, Bruce? Inglés. Inglés. Bueno, acá estamos en español, así que en inglés empieza a escuchar puteada del otro lado del micrófono. Bueno, se nota que miró un video en YouTube y fue Dalí Cuacar. Claro, sí. Era otro modelo de Dalí. Estaba en ruso el video. Sí, sí. A sacatro. Bueno, necesito justamente, les dice Sakura, gente que no sea de Marte, porque aquí nos conocemos todos, para que sea a cargo de ingresar en un lugar a obtener una información que quisiera que ustedes no lean, ni tengan acceso, solamente nos traigan el disco rígido. Ok. Sí. Y estoy dispuesto a pagarles el triple de lo que ustedes corren en un trabajo normal. El quíntuple. Uy, tirá. Cuatro. Este negociando, ¿viste? Es una licón, boludo. Claro. En el momento que dice así, sin dudar, el quíntuple, lo mira al señor Wu. Yo pongo cara de poker, ¿eh? Yo soy un samurai acá. La tarifa normal, cinco veces la tarifa normal. La mira el señor Wu y dice, Dado, notan que como está bien acompañado, una buena actitud, de acuerdo, para asegurarme su silencio, pero si alguien sabe de nuestro contacto el día de hoy, el negocio queda cancelado. Sí, no vamos a estar tan boludo de estar tramitiendo en vivo esto. Ahora, en tu placer no sale. Cayó un dado, nadie sabe por qué. La cuestión es la siguiente. Intrusión, tira. Les agarra así un pequeño disco, se los entrega. Si lo pone sobre la mesa, ¿quién lo agarra? Yo, soy el capitán, querido. Muy bien, mi capitán agarra el disco, vos lo reconoces, es claramente un disco con mensajes holográficos y un montón de información, ¿sí? Que podrías conectar en tu nave para que vean a dónde deben dirigirse. Bueno, lo agarro, me despido. Bien. Yo le hago la reverencia. Le voy a pedir al guardia que por favor haga una tirada de percepción, a ver si notaste algo de lo que acaba de pasar. Seis. La frente es claro. Vos notaste, en un momento dado, que alguien estaba pasando por el lugar. Hizo sobre una de sus piezas biónicas, en uno de sus brazos, unos gestos. ¿Sí? Vos escuchaste un ruidito. Pi, 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 pi. Claro, escuchaste como una fricción en el sistema de ustedes. Entonces, hizo así, medio, notaste que puso cara de bronca y siguió caminando. Yo lo sigo. Muy bien. Hago una tirada de sigilo. A ver, en eso soy bueno yo. Lásame. Vos no. Estaba 200, mira. Lo seguía. En eso son las tiradas que suenan como fideos. En cuanto vos lo notás y tratás de avanzar, ya en ese momento, aunque tratás de avanzar, el tipo enseguida se dio cuenta de cuál era tu intención, se fue corriendo y entró en un callejón. ¿Hay chance de seguirlo? No, es tu decisión. Lo sigo. Vas corriendo hasta el callejón, ya sin sigilo, sin nada. Sí, ya fue. Sí, igual el sigilo. Lo sigo. No estaría funcionando. Bueno, hace una tirada, a ver si... Si lo encuentro, ¿no? Sí, a ver, sería una tirada enfrentada, de percepción contra sigilo. Dale. 15. Vas ahí, mirás, y no ves, no sabes dónde se fue. Se hizo humo, humo se hizo. Me fui a la pizzería. Dale, 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 dale. Se metió por la galería y yo me fui a la pizzería. Acá la única tripulación. Dale, estás contando, bueno, ¿no lo ves? Muy bien. Se me escapó. Le quería romper el brazo. Iba a ser sociales. Cuando vos volvés, te das vuelta, ves que ellas están saliendo de la reunión. Están en la puerta, están en la calle, fuera del lugar este. ¿Qué hacen? Yo lo único que les voy a decir, mientras ustedes estaban hablando, alguien sabía lo que estaba pasando acá. Sí, sí, no, está bien. Bueno, volvemos a la nave. Sí, volvemos a la nave. Le hacemos la reverencia a la japonesa, Sakura-san. Másate Kudosai. ¿Para buscar al mecánico? Sí. ¿Para ver la información del disco? Claro. ¿La qué? Del lugar, toda la intel. ¿La que no deberíamos mirar? No, no, no. El disco que ustedes tienen es de dónde van a ir. Ah, ok. Ahí tienen toda la información. Claro, lo que van a buscar es lo que ustedes no tienen que abrir. Vamos para la nave, dale. Muy bien. Y ahí nos contás que se te escapó la tortuga. No, no, fue un día normal para mí. Ah, no, no, ¿vas a decir que se te escapó la tortuga? Sí, ya lo dije. Acabo de decir que, mientras esto pasaba, alguien que no era de estos... ¿Cómo se llama tu tipo? ¿Por qué no le pusiste el nombre? Rick Hunter. Rick Hunter. ¿Está del otro lado? You have one job, Rick. Aparte, Hunter, ¿viste? Ya está. Cero Hunter, chau. Jimmy, Jimmy. Está Hunter que lo deja escapar para después cazar lo mejor. De cagar de hambre. Como el gato, lo deja libre para después cazar. Cuando llegan, obviamente que ustedes notan que la nave está en peores condiciones de las que las dejaron. O sea, aterrizaron bien y todo, pero ahora hay humo y olor a aceite quemado. Claro. ¿Qué hiciste? Yo rompo la nave. Intenté repararla y es de otro modelo. No es del modelo que estoy acostumbrado. Es modelo que me da un cachetazo y decirle... Usted es el capitán y usted tiene la posibilidad de... Sí, él se llama Killer, yo te digo nomás. Sí, le pego... Bueno, lo insulto. Rolé lo insulto, por favor. Insultado, sí. Todos lo insultamos. ¿Qué clase de mecánico sos? Qué buen insulto. Uno, bueno. Capitán, por favor. No te puedo dejar ni un minuto solo que me rompés más la nave de lo que estaba. No sabía que era una nave rusa. Usted sabe que soy americano y no me gustan las cosas rusas. ¿Cómo no te gustan las cosas rusas? Depende... Todo está en Rusia. Me gustan las rusas, no las cosas rusas. Dejame que lo hago yo. Bueno, médico. El espíritu y mecánico. Ahora sí, lo boludo. Fíjate, fíjate ahora como... Muy bien. ¿Lo puedo reparar? No, todavía no. Pero que sí... Vamos a ver lo que nos dio la rusa, la chiña. Enchufe en el aparato. No sé, quiero tener una nave reparada por los dos. En la nave tienen una sala de descanso. En la cual tienen una mesa que tiene la posibilidad de hacer hologramas y todo. La play. Todo, sí, obvio. Obvio. Todo ahí. Enchufan justamente el aparato. Y delante de ustedes... Oigo, 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 oigo. Enchiquito. Nos vamos a conectar con el dispositivo. Ajá. A mí no me nos va a enchufar nada. Disculpame, no sé. Changos. Muy bien, muy bien. Me encanta su conocimiento. Mi navecita para... ¿Qué precauciones tiene instaladas Bruce en la nave para este tipo de situaciones? Bruce tiene una computadora aparte, libre. Está llena de venerea. Le llamamos venerea. Es una... Lile de hackers. Bueno, dígame sus precauciones con el tema este de conectar. ¿La conectamos en una computadora aparte, en una jaula de Faraday? Por las dudas. Muy bien. ¡Ah, mierda! Tenemos una jaula de Faraday. Sí, claro. Está muy bien. Es lo que pude construir. No, no, no. No, es verdad. Ya no. No tenemos más microondas. Pero ahora tenemos una jaula de Faraday. Tenemos un microondas más grande. Claro. Ahora sí vamos. Bueno, ahora sí seguro. Podemos conectarla en esta computadora, en este lugar, capitán. Muy bien. Para algo... Muy bien. Quiero que, por favor, haga una tirada de las capacidades anti... Antihackeo o lo que usted haya armado. Espero que... Seis. No, vamos a cocinar todo. Diez. Es un microondas gigante. No se sabe. Diez es el saber. Diez está... Lo pasó. Lo pasó. De pena. Sí, de pena. No se levanta ninguna alarma sobre el dispositivo que van a conectar. Bien, bien. Sigámoslo por las dos usando lo que... Sí, lo conectamos dentro de la jaula de Faraday. No lo pienso conectar en la nave principal. Sí, sí. Menos mal. Tú tuvimos que parar. El chabón ya iba a meter el USB así, no morirá. Bueno... El chino se nunca llegó. Mirá, te pones de pena. ¿Qué pasará si lo enchufo en mi computadora? Logran justamente ver la información. En este... Entre toda la información que tienen, tienen una lista de personas que están a cargo de lo que sería la competencia de la cofradía. Sí, que es un tong. Son chinos. Sí, son los... La garra negra. Sí, la garra negra. La garra negra. La garra negra. Que en chino se dice tong. Son una sociedad, obviamente, que se encarga de traficar e ingresar todo tipo de esclavos. Todos los tongos. Todos los tongos. Me cambia. De ahí viene la palabra tongo. ¿Ustedes sabrán? Los tong chinos. Son milenarias estas. Y se instalaron en Marte hace mucho tiempo y son una gran competencia de estos Yakuza con los que están ustedes. Tienen cinco chinitos para ir a buscar y les dan justamente en la ciudad, en la parte más rica, la indicación de ir a una de las torres de las más altas que está justamente a cargo de este... ¿Ir a buscar quiere decir que tenemos que secuestrar cinco chinitos? No. Está la información personal de esta gente para que puedan identificar quiénes son los... Ah, te van a buscar la información personal. No, estos son los tipos que están ahí. Los cuales ustedes tienen que cuidarse. Los que están a cargo de este lugar. Los enemigos. O sea, hay cinco. No, pero acá son cinco. Tipos grosos. Y el edificio que está lleno de minions. ¿Sí? Y tienen que ingresar a llevarse este disco rígido. Muy bien. Hay que infiltrarse en el edificio. Tal cual, hay que infiltrarse. Rick, tú te encargas de esos cinco. Por supuesto. Sí. Yo no estoy pateando puertas. Muy bien. De manera social. Tienen que ingresar y llevarse un disco rígido que está en el piso número 20. El edificio. ¿Qué más tiene además? ¿Hay algún tipo de acceso público? ¿Hay un shopping dentro de la torre? ¿Hay una cosa así? Porque creo que es un momento para una aparición en redes sociales. De distracción. Muy bien. Si están esas cosas en la torre. ¿Cómo desarrollarías vos tu aparición pública? Mirá, nosotros, para entrar al edificio, qué sé yo. El shopping es... Estas son las oficinas de los Tongo. Sí. Tongo Corporation. Sí. Y después, los pisos de arriba son el shopping. Bien. Entonces, nosotros podemos entrar. Como que vamos a hacer un... Somos una crew. Vamos a hacer una aparición en redes sociales. El gran actriz, el famoso Shen Wu. ¿Qué sé yo? Shen Wu eligió esto para comprar ropa. Entonces, traemos este equipo y vamos a estar usando esto para preparar todo. Y están las cámaras. Y están las luces. Y están las grabaciones. Y el equipo de transmisión que en realidad es una especie de taladro. Claro, todo lo que están necesitando para poder ingresar. Ahora, lo que ustedes necesiten, yo pongo tres, cuatro cosas. Decimos que esto es una aparición de redes sociales. Va a estar Johnny Wu en el piso 27 de la Torre Tongue. Justo arriba de los Tongue Corporation. Y de ahí, con todo este equipo que llevamos, bajamos. Se baja. Y lo robamos. Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué necesitan? Yo quiero un disco rígido que se parezca al otro. Tienen el modelo de disco rígido, así que podrían... Podrían... Aquellos que tienen contactos y sociales, pueden hacer una tirada a ver si conocen a alguien que les pueda proveer el modelo idéntico. Para reemplazarlo. Ustedes son los que tienen social. Tanto Rick Hunter... No, yo tengo que hacer el... Johnny Wu se encarga de conseguir todo el equipo de... La tirada de Johnny Wu. No conozco... No. No conoces a nadie, pero... Tenés un disco de Minecraft. Claro. ¿Quién es el equipo social? Lo que se puede hacer es... Vos podés conseguir un disco parecido, y alguno de los mecánicos puede hacer las modificaciones para que se vea tal cual. A ver qué tal te sale modificarlo. Lo puedo tratar de modificar yo porque esto me cae con... No, dale, dale. Saben que esta tiradora es faraday. Tomá. Igualito, igualito. No sabe reparar. Agarra, hace las modificaciones indicadas y logra que tenga el aspecto que necesita. Ok. Tenemos el disco. Yo voy a hablar con el... Anote, anote. Disco... Acordate que necesito mi cortado de plazo. Disco de reemplazo, ponés. Con el tipo de relaciones institucionales de la torre. A ver si puedo hacer una presentación, qué sé yo. ¿Quién dice? Como que no me conocen. Soy Johnny Woo. Te conocen, pero como artista, pero no como para poder promocionar tu ingreso y demás. Tendríamos que... Saben quién es Johnny Woo, pero... Tal vez conozcan a gran luchador. No, no, no. No, pará, boludo. Ojo, ojo, ojo. Tenés pedido el cabrudo. Lo que pasa, lo que sucede es lo siguiente. Se puede hacer, sí. Lo que pasa es que tenés que rolearlo. El dado no te lo arregló. Es esto. Sí, sí. Yo pensé que te roleo cualquier cosa. Por eso. Vas a tener que rolear como te presentás y haces todo para tener permiso. Así que... Nada. Vos pediste un disco rígido. ¿Vos qué pedís? Yo mi cortador de plasma. ¿Cortador de plasma? Para paredes. Ajá. Para paredes. Para todo tipo de superficies. Con una cortadora especial para todo tipo de superficies. Pisos y techos, sí. Muy bien. ¿El edificio cómo es por afuera? ¿Todo de vidrio? ¿De concreto? ¿Por qué lo preguntas? A ver si llevan unas sopapitas para ir por vidrio. ¿Y las sopapitas vos querés que sea todo de vidrio para eso? El viejo truco de las sopapitas. ¿Te van a ver por afuera? ¿Te querés entrar por afuera? ¿Te le gustó escapar? Ah. Escapar. En el caso de tener que escapar o infiltrarse o algo, ir por afuera. Yo puedo ir con la mochilita. Llego las sopapas estas. Sí, traes sopapas para todo. Llego el disco este de reemplazo. Ok, bueno. Tirar sopapas a ver si conseguís. Sí, sí. Las tiene, las tiene. Ah, tenés sopapas. Sí, sí. Las sopapas está. Se está eligiendo un objeto. Cada uno va a tener eso. La mochilita. Las sopapas. Nico va a abrir el video con su corte. Y yo por ahí, como en plan B. No, tenés un set de sopapas. Para vos. No, pero él tiene para cortar. Él está adentro. Él puede cortar desde adentro para que no se entre. Bueno, vamos a hacer todos adentro. En el malacate. Él me puede hacer... Y los agujeros. Voy a abrir la ventana y yo me escapo. Bueno, dale. Es como un plan B. Vos tenés la posibilidad de trepar por las paredes de todo el edificio. O sea... Ok. Vos sos el hombre de la niña. Listo. Bien. Y vos tenés todo el equipo de filmación y todo eso. Sí. Lo meto todo. La idea es agarrar todo en cajas que subimos con la excusa de que es material de filmación. Y ahí va, entre todo ese material, ellos son mis plomos. Sí. Llegaron mis costos. Y en algún momento nos separamos, nos reservan un lugarcito y este hace el agujero y entra a Tongo. ¿Quién de tus compañeros va a ser el que va a ser de tu manager? Porque sos Johnny Woo o no hacer la negociación directa. Capitán. Tenemos el capitán mecánico y este va a estar afuera. Así que... Entran todos juntos. En un momento él tiene la posibilidad de separarse de un grupo y trepar por paredes y estar por las afueras. Ok, Cristina. ¿Este es mi tipo de seguridad? El ninja, sí. Bien. Él es de seguridad. Él es el manager, él es el plomo. Él es el plomo, claro. Plomo técnico que maneja las cámaras y todo. Bien. Esa sería la distribución. Sí, sí. ¿Quieren llevar a alguien más? ¿Quieren contratar a alguien? ¿Quieren que haya más gente en este lugar? Sí. Necesitamos un pequeño drone. Muy bien. Gente, dije. Que sea rápido. Sí, en el futuro la diferencia entre gente y robotito es... No, el drone puede ser parte del equipo de filmación. Necesito que vuele. Sí, va a ser... Este es el que toma... Hace la toma a él. Que básicamente lo que necesito es que ese bicho pueda llevar algo del tamaño del disco que tenemos nosotros. Sí. Y en caso necesario despegue. Y vaya por el recorrido indicado. Indicado. Y huya y vuelve a la nave. Muy bien. Bueno, lo tienen. Ah, lo tienen. ¿Quieren personas, alguien para que se quede en un lugar? Para que de pronto, o sea, los encargan que se queden arreglando algo. Ustedes se van y hay gente ahí trabajando o haciendo... Claro, una masajista. Muy bien, una masajista. Para que haga masaje tailandés. Dale. Masajista, ¿qué más? Sí. Pero no sabe nada de eso de la masajista. Bien. Es porque yo soy un artista y me estreso, sino no salgo con mi cutis relajado. ¿Ustedes quieren solicitar a algún asistente? Podría ser alguien de campana, algo así, ¿no? Pero son pinches. Nadie que sepa lo que estamos haciendo. Claro, piensan que realmente... Bueno, está bien. Y nos vamos a decir, fíjate que nadie robe esta cámara de filmación y no lo sabe. Cualquier cosa. Estás. Ok. Otro tipo de seguridad. Que venga con el tipo de... Claro, claro. Podemos hacer dos. Es del shopping. El shopping lo pone. No, no. Ustedes, o sea, los van a contratar para justamente tener gente que tenga la negación plausible de que no saben lo que está pasando. Quiero pagarle a unas 10 personas para que vayan y digan... ¡Oh, oh, es único! ¿Vos querés extras? Sí. Muy bien. Que estén ahí detrás como por vista. Perfecto. ¿Sabe de Mara? ¿Sabe de Mara? Un hacker que se va a manejar la... ¿Él sabría cortar la electricidad o hackear la seguridad o algo? Eso es lo que vamos a ver, así que... Sí, prepará. Este es el equipo que tiene. Él dice que sabe. Tiene gente para hacer distracciones. Tiene una mujer bonita que hace masajes que se podría usar para otra distracción. Claro, para distracción. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ver si les dan el permiso. Así que tienen que ir a hablar con el que está dirigiendo el shopping en el dragón, torre. Voy a cambiarme mi atuendo y me voy a poner mi atuendo de estrella. Muy bien. Entonces, yo tengo este tapado de piel de tigre blanco. Sí. Mi zunga leoparda. Sí. Y tiradores. Ok. Anteojos... De mono en extinción. Anteojos espejados, así medios estirados. Y el pelo rojo. Que es como salgo en mis películas generalmente. Perfecto. Las uñas, así, así. Y me voy con mis... Tacos. Claro, con plataforma. Y mis pulseras de oro, ¿viste? Y me acerco. Muy bien. Señor manager, ¿cómo se viste? Saco y corbata. Yo no tengo que... Zunga. Eso queda... Sin ropa interior. Toda la tensión tiene que estar en Yoribú. Muy bien. ¿Entendés el acto? Está perfecto. Yo necesito especificaciones. Yo sé, es así como un... Bueno. Saco y corbata, pero fusturista. Sí. Y él trae... Mi guardaespaldas trae una especie de vasito con apio cortado. Porque yo a veces tengo antojo de apio. Saco y me pongo un apio. Muy bien. Entonces él lo lleva. Perfecto. Y él va con todos los equipos, las cosas y... Ah, ya vamos con todos los equipos. Y se quedan en la puerta. ¿Por qué es dentro de las cosas que tienen? ¿Todos tenemos todo lo que necesitamos para entrar? No. Nos faltan nuestros cables tirolesas y malacates. Sí, sí. Sí, sí. Están con el kit de sopapas del señor. Pero eso es para... ¿Qué compraste? No, no. Cable de acero que es sope. Bueno, llegan al edificio, mandaron un mensaje, les dijeron acérquense a las 10 de la mañana, los van a estar esperando. Sí. Sí, como les dijeron, el manager manda un mensaje y a las 10 de la mañana en la oficina los espera el presidente... Jikun. Jikun. Sí. Jikun divino, ¿cómo estás? Mua. Mua. ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerle al señor Johnny Woo. Amo, amo sus películas. Ay, me repasa. ¿Sabe qué? Me compré una zunga igual a la suya. ¿En serio? Igualita a la suya. Y pero... Y usted sabe. ¿La llena igual? Bueno, bueno. Un poco de fantasía uno tiene que tener, ¿no? Pero bueno, a mi esposa le encanta. ¿Viste? Le encanta. Entonces yo tengo que acompañarla. Me acaba de hacer el cavado profundo, dejame que te muestre. Muy bien. ¿Él es su manager? Sí. Con él hablas del asunto. Muy bien, muy bien. ¿Hay algo que podamos hacer por usted en este momento para que esté más cómodo? No sé. Pero... Si... Vos haces por mí lo que nosotros necesitamos, yo creo que tengo un autógrafo para tu mujer. Muy bien. Y tal vez... Si viene con extra, hay fotos de la zunga. ¿Dónde están mis apios? Bueno. Te hace un gesto, Peter, para que pases a la oficina y los deja a ustedes en la recepción. Hace así y escuchan que le habla a mi guardia y dice, cualquier cosa que viste Johnny Wu, se lo da. Y entra. Vos estás con el gerente del edificio y del shopping. Toca Tower. Claro. No, la torre Garra Negra. Garra Negra. Le comento, nosotros estamos haciendo una gira por todo el sistema solar. Sí. Queríamos hacer nuestra primera parada en su shopping, ese que creemos que es el más importante de Marte. Muy bien. Para nuestra audiencia. Tiene usted de muy buen gusto. Usted tendría... ¿Qué necesitarían que yo haga por ustedes? Solo acompañarnos hasta la... ¿Te acordás que yo te dije que después necesitamos conocer Valle Marineris? Que no es donde estamos acá, sino que es como del otro lado del planeta. Entonces tendríamos que tener como un shuttle que, de ser necesario, nos lleve al otro lado del planeta. Exactamente eso. No, no, no. Vos eso lo escuchás por el comunicador. Tenés que comunicar las cosas que te dice Juan. ¿Cómo comunica usted las cosas que dice Juan? Exactamente eso. No te acusen. Mientras estás hablando, escuchás las sugerencias de Johnny Woo. Fuerte el hilo. Acá me recordé que queremos conocer los valles Marineris de Marte. Así que nos gustaría tener una lanzadera moderna, muy rápida. Porque John Woo es muy... Eso se puede arreglar. Porque los fanáticos se pueden poner un poco pesados. Entonces nos tendríamos que escapar rápido. Queremos acceso exclusivo a todas las zonas de shopping. Muy bien. Lo que yo voy a solicitar antes de proseguir con esta conversación es que, por favor, el capitán haga una tirada de concentración. Porque todos le están hablando al mismo tiempo en el oído mientras trata de comunicarse. Muy bien. Una, está bien, logra concentrarse en lo suficiente, no tararea como le sucede al jugador. Habla fluido. Perfecto, perfecto. ¿Cuándo necesitan todo esto? Hoy mismo, ya está abajo el plomo. Perfecto, perfecto. La gira es muy larga. Yo le ofrezco cumplir con estas condiciones. ¿Qué recibo a cambio? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen a mi compañía? Publicidad. Perdón, 13 billones de seguidores. Exactamente, publicidad. Podemos hacer un cupón de descuento usando John Woo el Zunga, 2573. A mí me ofreció el señor Woo un autógrafo, una foto de una Zunga y si usted quiere que nosotros hagamos lo que usted nos pide hoy, yo quiero la Zunga de John Woo con el autógrafo. Pensé que le iba a pedir, y sacó del bolsillo de atrás, la foto. Ya fotografiada, ya autografiada. Yo quiero la Zunga del señor Woo autografiada. Ah, no una foto. La Zunga quiere ver. Ok, lo intentaré hacer, lograr. Déjeme que lo hago. Bueno, entonces yo intentaré ayudarle. Muy bien, deme 10 minutos. Tire por favor el lado. Muy bien, está bien. Chongo, sacate la Zunga, dale. No, sí, la voy a necesitar para la aparición, después de la aparición. Me traes una boxer y te la dejo. Le traigo la imitación mía y se la entrego. Yo me quedo con la original. Me dice John Woo que crees un intercambio. Un intercambio de Zunga. Vos me das la tuya y yo te doy la mía. Muy bien. Bueno. Viste, para eso venimos a Marte. Tienen ustedes a disposición el espacio que necesiten del shopping para que puedan hacer el despliegue que deseen. Están las fans esperando. Está la masajista esperando. Para que antes le mande un... A que ustedes armen su orquesta para... ¿En qué piso está el sector de comidas? ¿Por qué lo preguntás? Niño, niño. Y porque nosotros tenemos que ir al piso 20. Sí. Nuestro objetivo está en el 20. Entonces, si hay distintos sectores de comida, podemos agarrar el más cercano. ¿Quieren hacer la toma en el sector de comidas? ¿O cómo quieren hacer? En el piso, en el primer piso después de los tongos. ¿En el más cercano? En el tonga corp. Ahí arriba. Ahí en el siguiente es el shopping. O sea, en el piso 19. Sí, sí, es el... No, no me dio no. Sí, sí, es el... Bueno, arriba, más abajo. No sé, está arriba o abajo. Sí, sí, arriba. Lo tienen arriba o lo tienen abajo. Arriba. Arriba, listo. Están arriba de las tong corporations. El patio de comidas está piso 21. ¿Sí? Y el objetivo en el 20. Muy bien. Mejor, mejor. Vete. Descríbanme su puesta en escena. ¿Qué es lo que ustedes se imaginaron? No, claro. ¿Sí? Por supuesto que quiero saber con qué objetivo, ¿no? O sea, hacen la puesta en escena, generan la distracción. ¿Qué van a hacer? Acordate que va a haber fútbol de sustitución. Le avisaste al manager del juego oficial. Eso es al final de sorpresa. Callate, plomo. Nada, ustedes hagan lo suyo. Yo los traje hasta la puerta, negro. Él se encargó de generar toda la situación. ¿Ustedes qué necesitan que pase? ¿Me acerco hasta el lugar? ¿Me acerco hasta el lugar? Bien. Para, una vez que entrás. Vos tenés el taladrador de no sé qué. Sí, me acerco a la cocina. Vos vas a entrar. Una vez que estamos ahí adentro, ¿qué hacemos? Entra el hombre araña. Hay que hacer una pequeña distracción antes y después yo hago el agujero. Pequeña distracción está Johnny Woo haciendo un show de qué? ¿Algo en el piso 21? ¿De striptease? Pará, pará, pará. Esto está haciendo Johnny Woo. Olvídate, quedate tranquilo. ¿Tienen un escenario? Sí, sí, sí. Autociclito, fuego, algo. Vos que sos. Agua. Bueno, podemos darnos media hora y empezar con el fuego para que suenen las alarmas y es el momento que escapamos. Sí, sí, siete minutos también. Bien, pero eso es para que ahora, ahora, para ingresar al sector, ¿qué quieren que suceda? Va a usar el cortador de plasma. Va a ser un agujero en el techo y va a entrar. Bien. Ahora. Eso va a estar debajo del escenario donde los demás no ven. Sí, en un fondito. Cuando está el lugar donde el vestidor, donde va a ser el cambiador, ¿viste? Bien. Yo salgo afuera, pero él está en el vestidor. Ustedes se encargan de que haya un sector cerrado donde van a estar haciendo toda la movida para hacer el ingreso. Muy bien. El cortador de plasma es un agujero en el piso. Entramos, no sé si entramos a la ventilación, entramos a donde carajo entramos, entramos a la mesa de directorio, no sé. Tus cálculos necesitan que esa habitación esté en un lugar del piso que conecta con qué. Antes necesitaba planos del lugar, pero bueno. Ya tenés los planos completos del lugar. En el disco que les dio, tienen todos los planos completos. ¿Tú le bajás en dónde? ¿Quieres una bóveda? Vos tenés una habitación con tu cortador, hacés un agujero en el piso y ¿dónde bajás? Al lado casi del disco, a medio metro del disco. No, acceso directo al disco no tenés. En la antecámara del servidor donde está el disco. Muy bien. Ok, la antecámara tiene medidas de seguridad. Vamos a hacer primero una tirada de, este... ¿De corte? No, no solo de corte, sino de saber en dónde corto y de no activar las alarmas. Corte y confección. No, está bien, por eso, pero está bien. Antes de hacer la tirada, ¿por qué no lo pensamos? Y después vemos. Corto, sobrecaliento el sistema, va a generar una alarma. ¿Cómo sobrecalientas el sistema? Apagamos el aire. Ok, entonces ¿cómo apagas el aire? Necesitas un apagador de aire. No, se bloquea y directamente nos fijamos el aire. Ah, ok. Va a sabotear el... Sin hacer un agujero, vas a sabotear el aire acondicionado. Primero saboteas el aire acondicionado. La refrigeración del cuarto de servidores. Sí. Ok. Bien. Para que parezca accidental el recalentamiento. Sí. Y no van a venir corriendo los técnicos. Van a mandar a alguien, van a llamar a alguien para que solucione el problema. Listo. ¿Ese trabaja para nosotros? Sí. Ok. Lo contestamos. Podemos tirar a ver si trabaja para nosotros. Somos la compañía de... ¿Cómo se llama? El inversionista. Yo te dije que necesitábamos un inversionista hacker. ¿Quién se encargó de las contrataciones? Capitán. Capitán, por favor, haga una tirada. Necesitamos una camioneta que diga service de aire acondicionado. Miren, he conseguido un contacto entre los muchachos de la seguridad del... Que ustedes no saben si se puede confiar del todo o no, pero accedió a... No necesitamos ni que sepa arreglarlo. Tiene que venir con una camioneta que tenga el logo de la empresa del servidor de aire acondicionado. Cuando suena la alarma, llaman al tipo del servidor de aire acondicionado. Sube este pibe que no sabe ni sumar. Pero viene con el... El chalequito. El chalequito. El chalequito con el mameluco. Dice, sí, permiso. Entra. Nos libera la zona. Y ahí entramos. Bien. Porque, viste, no. Mirá, supéndeme la alarma. Voy a estar acá trabajando. ¿Cuánto salió? Bueno, perfecto. Activás la alarma como planificaste cuando se corta el aire. Empieza a levantar temperatura. ¿Cómo ustedes confirman de que este muchacho llega? Estamos con un agujero en el techo. Vos lo vemos venir. Además, este está como el hombre araña mirando para afuera. ¿Estás afuera colgado como el hombre araña? Bueno, asumándose. Todavía estamos ahí todos juntos. Todavía nos separan. ¿Cuándo lo va? ¿Estás haciendo la llamada? ¿No están haciendo la llamada en lugar? ¿Interceptaron la llamada? Tal vez. Bueno. Ven llegar por las ventanas de así la camionetita. El tipo baja. Entra al edificio. Aviso por la licuadora. La licuadora no está comunicada. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá una buena licuadora. Aviso por la licuadora. Todos tenemos una licuadora en la cabeza. Acabo de hacer una tirada de ver qué tal salió el funcionamiento del aparatito. Acabo de ver que acaba de salir un 20. Así que en el momento en que vos apretás en la licuadora, ¿qué decís? Llegó. Escucha una voz que no es de ustedes y dice, ¿Quién llegó? ¿Quién habla en nuestro sistema de seguridad? ¿No es el canal de Shongu este? Me dijeron que se va a hacer otra alarma en el momento en el cual falla la comunicación entre ustedes. Y el muchacho que estaba llegando para ingresar directamente no le dan permiso para que ingrese. Quiero que, por favor, Rick Hunter le haga una tirada de percepción a ver si él se da cuenta de lo que está pasando ya que está de guarda. No le ponen a la torre. Estás mirando así y vos ves que se empieza a mover la gente de seguridad alrededor de ustedes. Shongu ya está en el escenario, ¿no? Sí, no es escenario. Es como una presencia. No es que haya un escenario, pero voy por el pasillo. Es todo re casual, pero está todo re estallado. Claro, igual te siguen las camas y todas las cosas. De todos modos yo le hago... Mi apio. ¿Cómo se llama, señor presidente, gerente? Chikung. Chikung divino. Vení antes de que... A ver, corta un toque con la cámara. Pausa. Cuando haces el gestito, vamos a ver si tu presencia es más poderosa que la emergencia que surgió de que tiene alguien comunicado en su sistema de comunicaciones privadas. En el momento que vos haces así, te sale como tan exagerado, tan evidente, que mentalmente Chikung relaciona lo que está pasando con tu casual presencia en este lugar. Y te mira. Y mira a los que están alrededor. Y te mira. Habla así con O, que está al lado de él. Yo sé que la tailandesa que hace los masajes tiene una facha sospechosa, pero viste. Habla con alguien que está al lado de él. Y automáticamente, cuando te ve, se da vuelta, este hombre se retira y ven que se empiezan a cerrar las puertas del lugar donde están ustedes. ¿Sí? Y Chikung te sonríe y se acerca. Johnny Wu, ¿cómo está? ¿Qué precisa? Sí, tengo una interferencia. Tengo una interferencia en mi señal. Entonces, estoy transmitiendo en vivo, quiero transmitir en vivo y me parece que hay una interferencia. Me informan justamente a mi gente de seguridad que hubo un problema con nuestro sistema de comunicación de seguridad interna en donde alguien está diciendo que usted llegó. Así que, claramente, parte de su equipo está involucrado con una brecha en nuestra seguridad. No, no, ¿sabés quién es? Es Jimmy Chang. Es Jimmy Chang porque la última película me la dieron a mí y él se castió conmigo. Pero yo le gané porque, claro, yo soy talento y él no. Y este es el equipo, son los fans de Jimmy Chang, los chanis, que me siguen a todos lados, quieren sabotear esta presentación re importante. Los chanis. ¿Entendés? Y los wubbies están acá y nos podemos destitucionar por las estupideces que hacen los chanis. Cinco. Tomá. Miren, Johnny Wu, yo confío en usted, pero no en su equipo. Así que, por favor, le voy a pedir que todos se presenten aquí frente a mí. ¿Están todos acá? ¿Quiénes están donde él dice acá? No sé, está lleno de wubbies. Él está... ¡Wubbies! Se dio yo. Vamos, vení, vení con mis wubbies. ¡Wubbies! ¿Quién quiere una foto con la zunga? Y lo agarro así y están todos filmando. Mientras todo esto está sucediendo. Estás en vivo con 13 millones de... Mientras todo esto está sucediendo. No. Con Pablo ya estás en la escuela. Sí. Yo te ocupo al manager, boludo. Él se está encargando de ocupar al director. Al director. Hagan lo que sea rápido. Mientras él genera toda esta distracción, ¿qué hacen? Hago el agujero. Hay alarmas, tirás para hacer el agujero. Sí. ¿Ya está sonando la alarma? Ya fue. Ya está. Ocho. Cuatro. Vamos. Hacés el agujero, sale perfecto. Tienen acceso directo a la sala de, digamos, donde están todos los los equipos, ¿no? Donde estaría todo el... Los servidores. Go, go, go. Se abre ahí. Vos estás... ¿Quiénes están junto al que está encargándose de romper las paredes? Yo. ¿Vos estás? Yo no. ¿El manager dónde está? ¿Qué estás haciendo? Estoy saliendo de John Wood. Dale, andá, boludo. ¿Vos te vas con eso? Yo no veo 13 millones de seguidores. Están los gubis, ¿entendés? John Wood ha sido de su trabajo de ser la mejor distracción existente. Bueno, voy. Voy con ellos. Vas con ellos. Yo confío en el idiota de mi mecánico. El mecánico es el mejor agujero que vos. Él tenía que hacer un agujero y yo un agujero. Punto. Bajan los tres. Dale, hombre araña. Dale. No, no, no. ¿Qué bajan los tres? Uno se queda arriba. ¿Quién se queda arriba? Yo me quedo arriba. Vos te quedás arriba haciendo de campana. Entra. Muy bien. No, aparte es el manager. Tiene que estar ahí junto con el chamus. Si me arresta tenés que llamar a Yami y se abogaba. Si aparece el manager es sospechoso. Entrás. Tiene muy poco tiempo para hacer esto. ¿Cómo hice la copia? Le digo. Vos tenés el dummy, digamos. El disco rígido o falso. El tema es que vos tenés que ver en dónde está. Porque cuando bajan miran alrededor y todas las paredes están llenas de computadoras. De discos de servidores, de discos de todo eso. Por suerte me lo hemos analizado. Y esa información en los planos no estaba. Activo mi bracito y digo buscar disco. Vos andale. No, te enchufás así a un SD. No importa. Tirá para buscar disco. enchufar a la red? Ahí hay una. Él se enchufa a la red yo lo busco. Lo que vos necesites para hacer tu escena está. ¿Cómo? Él se enchufa yo lo busco con mi brazo. ¿Vos a mí me querés enchufar acá? Yo saco mi brazo así, el puño porque es de Andy. Bueno, igual uno va a hacer el check. Así que no sé. No, se va a hacer el check. Sobre lo mismo. Bueno. Uno busco. Punto. Yo tengo un brazo a mano que es un cibernético. Cibernético. Entonces, ahí tengo un pequeño hack para saber unas cosas. ¿Te enchufás? Vos te enchufás No hay tiempo. Vos te enchufás él hace o sea, vos le das el acceso él se encarga del hackeo. Que no te salga mal porque estás enchufado. O sea, vos enchufás le das acceso a la red él se encarga del hackeo. Muy bien. Sí, sí. Te enchufás a dos 20. Ya tengo una licuadora ya. Claro, la licuadora se... Nuestro señor hacker designado haga su tirada. Tiene que ser... Ese se enchufó. Bruce Killer, vamos. Tres. Cinco. ¡Mierda! Hacés la tirada. Ese es mi mecánico. A Raj empezás a ver él empieza a sentir su cuerpo se mueve mientras van corriendo los datos tan veloces por su cuerpo. Sí. Y logran que justamente el disco que están buscando empiece a titilar la luz en donde está. Lo visualizan. Lo ven. En el momento que van a ir a agarrarlo que ya saben dónde está al otro lado de la habitación. Lo ven. Abajo de ese lugar se abre la puerta y uno de estos cinco muchachos que ustedes habían visto entre las listas entra en la habitación y los mira. El disco está detrás de él. Lo bueno es que no va a disparar porque estamos enfrente de la computadora. Ya empezó a hacer calor acá adentro. Sí, porque apagaron toda la acondicionada. Mala adentra y caigo con todo el envión de mi cuerpo hacia la cabeza del... No, no, no. Estás en la misma habitación al mismo nivel. No estás más alto. Sí. Es una habitación. No, no. No me hagas gestos. Describilo porque estamos grabando. Voy corriendo hacia donde está él con todo el envión y inercia que tengo pero aplasto contra el lugar donde salió. Pará, Hulk. Tenemos que rajar. Bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esto? Frenar al otro cuando él ya vio que dejé de chequear que agarre el disco. O sea, vos lo que querés dejar inconsciente. Sí, y mis últimos teclos es agarrar el disco. Ah... REC. Vos te ocupás de que el tipo caiga inconsciente y él se encarga de ir a sacar el disco. Claro, vos sacas. Porque convengamos que justo los dos combatientes están en esa habitación. Por eso. Bien, vos te encargas de dejarlo inconsciente y él se encarga de agarrar el disco. Bueno, haga la tirada por su maniobra. Vamos, vamos, vamos mecánico. Seis. Yo aliento por la licenciada. Ah, seis, seis, seis. Lo declaró, salió seis. Vos ves que él suelta así, te deja en cuanto entra el tipo carga, salta por arriba de uno de los escritorios, lo estrola contra la pared atrás y queda ahí y lo está reteniendo inmovilizado para que no pueda hablarle a agarrar el cuello. Ahí hago el cambio del dummy que lo tengo en la mochila y me llevo el bueno, el original. Muy bien. Quiero que hagas la tirada justamente para ver qué también te sale y si se dan cuenta que vos dejaste un dummy. 20. Eso pasa cuando compras manos androides de barrios sospechosos. Acá dejo mi disco de melló. claro. ¿Cómo que el original era del color naranja? Tengo una... Esto es una rojita pero va a estar cojitos, no un disco. Vos agarrás, vas a tratar de agarrar el disco, empezás a tirar, el disco no sale porque tenías que girarlo para la izquierda pero vos lo estás girando para la derecha. Mientras girás para la derecha con tu mano biónica que hace extra fuerza, rompes el disco. para que igual lo llevamos. Sí, lo llevamos, después se puede romper. Rompes el disco. Bien. Retirás un pedazo del disco. No, retirás todo el pedazo. Retirás todo el disco. Exacto. Agarro todos los pedacitos sueltos. Todos los pedacitos sueltos. Uy, la puta. El tipo que vos tenés retenido en el suelo agarra con las piernas y trata de tomarte, de tomar, hacerte una toma para dar vuelta a la situación y quedará él sobre vos. Jiu-Jitsu. Sí, así que es una tirada enfrentada. En este caso tenés que tirar bajo porque el que te ataca es él. Ok, defensa. Siempre bajo. Está bien. Quiero doblarle. Siete. Cuatro. Cuatro. Está bueno. Te hace una toma, te quiere agarrar te quiere agarrar así el cuello y vos lográs soltarte y dominar lo mejor de lo que lo tenías. Le hacés una llave y el tipo está ahí totalmente imposibilitado. Está casi inconsciente, mira. Tenés su cara entre piernas y... Vos agarrás, metés la mano en el cuadrado donde quedó el resto y empezás a sacar las cositas así con el bolsito de la mano, ¿viste? Exacto. Y vas juntando todo en la mochila y cae ahí todo donde tengo mis sopapas. Donde empieza a hacer ruidito de plásticos que suenan. Exacto. Sacás todo. Mientras tanto, arriba. Sí, inconsciente. Mientras tanto, arriba. Vos notás que él está logrando hacer toda la distracción del director que hay dos de los que ustedes identificaron en la lista que están atentos a lo que hace Johnny Woo. Muy bien. Pero hay otros dos, en realidad tres, por los sonidos que vos escuchaste calculás que al menos uno está abajo con los muchachos. Hay otros dos que no están. ¿Sí? Sí. Quiero que me hagas una tirada de percepción. Mi percepción es... Horrible, 20. A vos te da la sensación... Pifien, pero no saquen 20. Te da la sensación de que todo está saliendo perfectamente. Que en este momento no hay nadie observando lo que vos haces. Y que vamos a ser millonarios. Y te quedás tranquilo. Ustedes notan que por el agujero que bajaron que estaba a las manos de su manager que estaba vigilando, bajan otros dos muchachos. Uf. Hay otra salida por este lugar. Y vos sos el hombre sopapa, boludo, y tenés el dron. Mirá, el vidrio que vos querías atravesar está detrás de estos dos tipos. Porque de un lado está la ventana, del otro lado está la puerta por la que entraron y estaba el consultex. Uno está tirado en el piso con la puerta que se cerró que es de seguridad y del otro lado que bajaron por el agujero estos dos tipos que él obviamente que los recaló. Sí, sí, los revió pasar. Los revió pasar. Ok, yo me estaba preocupando por vos, pero realmente no me voy a preocupar más por vos. ¿Hay chance de que suba por la soga y vuelve a donde estaba? ¿Qué es lo que querés hacer? Hay dos personas de un lado bloqueando, o sea, tu salida por el agujero y detrás están los vidrios. Ah, ya está. ¿Qué es lo que vos hace? ¿Qué es lo que hace tu personaje? Hago una carga y le pego así, intento empujarlo para que a los dos o a uno? A uno. A uno, te enfocás en uno. Hacen la misma toma que hizo él, pero le dais... Le doy a empujarlo para que rompa el vidrio y se caiga directamente. Y seguir. Y seguir. ¿Y vos seguís con él? No, no, no. Para que él pase y me abra el paso a mí. Para después yo pueda bajar bien con él. Con la soga. ¿Vos vienes tu paracaídas? Yo traigo la sopapa. La sopapa. Sopapa. Ok. También tiene la... Tenés 20 pisos para lograr para acá. La soga. Vos tenés el equipo, vos habías hecho el plan de escape. Sí. Si te abres la ventana, lo tuyo era irte por sopapas, no había la delta ni paracaídas ni nada de todo. Sopapas. Primero, el capitán debe hacer una tirada de instalación y calidad del producto. ¿Por qué? 9. 9. Funciona, funciona. Funciona. Si estamos en 25 no llegamos a funcionar. Funciona. En la tierra no sé, pero yo calculé que para la gravedad del mar te la sucede. La ventaja es que si no funciona no es algo que pueda arruinar la situación. Sencillamente tenés que hacer un chequeo cada vez que lo vayas a usar. No es automático. ¿Sí? Bien. Ok. Usalo. Primero, hace la toma para la maniobra de combate. Tiene que estirar alto. Vamos, vamos. Ah, estaba alta. La última saqué 20. Dale, dale. 20, 20, 20. 20. La última saqué 20. Agarra al bulso, se lo pone en la espalda, salta por encima del territorio. A los dos me llevé. No a uno. A los dos. Yo me iba a callar a uno, me llevo a los dos. Cuando veas. Así, así. Como el de los... Cargas contra ellos, los agarrás, los estrellás contra el vidrio, sentís que el mismo implante que vos usás para salir volando, ¿sí? Te ayuda a impulsarlos, rompes el vidrio y los dos tipos quedan flotando así mientras los ves caer en cámara lenta y tu jetpack te mantiene mantenerte en la habitación lento. No te da mucho desplazamiento, pero podés mantener esa altura de momento, ¿sí? Caer con gracia, tenés que bajar. Claro, lo primero que hago son mis sopapas y al vídeo. Bien. Primero, ¿qué hago? Lo primero que haces es que te sentís más seguro con las sopapas que con un aparato de la habitación. Sí, más por la reputación sospechosa de mi capitán. Está muy bien. Yo te escucho por la misma. Señor capitán, señor capitán, la tecnología elegida por mi capitán no tiene ni sospechas. Escuchás detrás tuyo en el capitán, Peter, escuchás que detrás detrás tuyo en el agujero que está detrás tuyo que estabas encargado de vigilar. Rick Hunter acaba de arrojar dos personas y reventar toda una ventana y salir hasta la afuera. Y vos te das cuenta, te das cuenta de un niño, ¿qué pasó? Yo estaba volviendo en una esquina. ¿Qué pasó acá? ¿Qué haces? Salgo corriendo detrás de él. ¿Bajás y saltás con él? Sí. ¿O le avisás al menos? Pero si vos no tenés nada. ¿Cuál es tu plan de escape? Ella salió con él. Tienen que armar algo entre ustedes. Tienen que armar algo entre ustedes dos. Ustedes dos tienen que buscar la forma de salir de donde están. ¿Cuál es su plan de escape teniendo todos los ojos de la organización sobre todo? Juegos artificiales. Te podés sentir mal. Sí, boludo. Son los los chubis ¿cómo es que se llamaban mis fans? Vamos a ser poco. Bueno, te podés tener una idea. Si no, decí que hay una amenaza de muerte, que nos están amenazando de muerte y tenemos que evacuar allá mismo porque van a tentar vos escuchaste la historia de cómo era Chang los changuis los changuis los changuitos que están haciendo esto podría sumarte a la historia que él armó. Dale, venimos a la pánico. No, no, tengo miedo de gente volando por las ventanas. tenemos que ir de acá. Los changuitos nos están atacando. Dale. Sí, me voy a estar. Dale, boludo. Yo estoy con el con el gerente. Bueno, te vas corriendo hasta donde está John Woo. Sí. Cuidado, cuidado, hay que protegerlo. Está pasando algo raro. Se rompieron los vidrios y está asaltando gente. Pero son los changuitos. Los changuitos. Los changuitos los están atacando. Ay, nos quieren matar, me quieren matar. Están atentando contra mi vida. A ver si me agrenaron uno de los opios. Hace una tirada, por favor. catorce. Catorce. Le puedo dar un bonus. Ya tiene un bonus. Voy a hacer algo desesperado. A ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Debemos irnos rápido y agarro la zunga. Esto en cámara de 13 billones de seguidores. Me gusta, me gusta. Pelo zunga, así. La tengo en la mano y la tengo al señor Tonga al lado mío. Dice, por Dios, sacame de aquí. Le entrego mi zunga y todos, todos mis fans mirando. A través de internet gritan, ¡Ah! ¡Se sacó la zunga! ¡Ah! Y entregué un pánico total. ¡Ay! Y hago la zunga. Todos quieren ver, ¿entendés? En vivo. Bien. Flotando. Esa era la señal también para que los fans, los extra que habían contratado también hagan quilombo. Sí, sí, sí. Esa era la señal. Claro. Bien. Sí, no estaba esperando sacarme la zunga, pero se dan cuenta que esto califica de señal. Entonces, todos los fans contratados empiezan a empujar las vallas y todo para empezar a saltar para salir de ahí. Y también hay algunos que se arrojan sobre chinkú o kuchín para también tener acceso a la zunga. Claro, que lo maten a chinkú. Claro. De pronto, los dos de seguridad se preocupan porque hay gente saltando sobre el líder del tong y vos te estás yendo corriendo en bolas por los pasillos. Con mi estola de tigre blanco. Con tu estola de tigre blanco. No sé. Vos te vas con tu traje y corbata corriendo detrás de él. Obvio. Muy bien. Solamente queda una persona que no tiene plan de escape y que está en este momento trenzado en un grapple en la sala de seguridad. Así que ya tenemos tres de cuatro afuera de la habitación. ¿Cuál es su plan de escape? ¿Está desmayado? Sí, sí. Le tiene un 20. Sí, sí. Le tiene un 20. Está totalmente desmayado. Ya quedó desmayado. Está knock out. Listo. Yo ya me encargué de los dos. ¿Ahora qué haces, boludo? ¿Cómo te vas? ¿Cuál es tu plan de escape? Con la soga me dejó mi querido compañero. No hay soga que él no dejó soga. ¡Me acá dice soga! Sí, pero no te la dejó. La que quedó como por la que bajamos. Con el hueco subo y me escapo cuando todos se van corriendo. Con la marabunta se viene. Sí. Subes y se escapa. Subís por el agujero y te escapás con la marabunta junto con ellos. Así es. Y es el momento de los juegos artificiales. Es el momento de los juegos artificiales. Bueno. ¿Hay algo más aparte de los juegos artificiales? Ataque de los changuitos. No, que hayamos preparado, ¿no? La mandamos... El lanzador, no tomamos. La mandamos a la chica que hace las masajes a que baje a la sala de... Dame, tú eres una pobre trabajadora. Hay códigos en eso. Quiero escuchar la idea del depo, por favor. Yo digo que la mandemos a buscar algo y que parezca que fue ella la culpable. ¿Querés incriminar a la pobre masajista? Claro. Agarrá la masajista y tirála en agujero a la piba. Yo veo por qué no. No entiendo cuál sería el problema. Alguien tiene que agarrar a la policía. La contrató para que cumpla su función. No entiendo cuál sería el problema. Bueno, dale. Mándale al muero de la chica a la tailandesa y veníte con nosotros. Bueno, subí por la soga, agarrás a la tailandesa, la tirás por el agujero. ¡Es ella! ¡Es ella! Voy a hacer una tirada por la tailandesa. A ver si sabe el boxeo tailandés la pierda. Hacé una tirada de ataque contra la tailandesa. Campeona de Marte de Muay Thai. Es una tirada enfrentada, así que... No, está bien. Vos haces una tirada de ataque. Tiene que ser alto el lado. Muay Thai. La voy a tocar. Muay Thai, sí. Por ahí sabe, viste. Sí, boxeo tailandés. Mirá un lindo 17. ¿Vos la fuiste a agarrar a la mina? La mina te hizo una toma de judo, ¿me entendés? Te dio la vuelta, ¿te ves? ¡Pum! Volviste a caer por el lugar, por el agujero, y te enredaste en la cuerda y se desprende. ¿Vos ponés la masajita, boludo? Te empiezas a insultar en tailandés. ¡Pum! Y se va corriendo. ¡Ay, me encanta! Estás en una habitación en la cual tenés no tenés forma de subir al techo. Hay una puerta de seguridad por donde entraron los tipos. No me dejó por donde se vino el otro. Y después está la gran ventana que da un vacío absoluto porque estás en un piso 20. Mirá, le pote a taja. ¿Eso te pasa por incrementar y no sé? Sí, incrementar y no sé. El que dio el plan es el que ya se fue. Hacete cargo de mi cagada. Bueno, estás en medio de las cagadas de tu equipo. ¿Y el chabón por dónde entró? Por una puerta de seguridad que está cerrada en este momento. Ah, se cerró ahora. Claro, cuando entró se cerró atrás y se traba automático. Sin embargo, estás en el lugar donde están los servidores de todo el sistema de seguridad del edificio. vos sos un hacker. Tu mente veloz, ¿qué te sugiere? Sacarle el ojo y cortarle los dedos al chabón y usar los datos biométricos para poder entrar a la puerta para salir. Programación 1. Y no escuchar los consejos de Rick Hunter. Puedes utilizar tu cortador láser para poder obtener la mano sin que genere grandes problemas y te sirva para esto. Y queda cauterizada la herida. Haga una tirada de cirugía. Baja. Por supuesto. Sí, cirugía, ponele. 14. Sí, como cirujano se acaban. Vos intentás hacer el corte de la mano y corté un poco más. Yo me hubiera tirado por la ventana y problema del hipo. ¡Atajame el hipo, voy! Cortás la mano a la altura del codo. ¿Sabés? Tengo la mano y un poco más de su hora. A la altura del codo. Mejor que eso y no me falte. Mano con mango. Por suerte me quedo en el brazo. Utilizás la mano en el sistema biométrico para ver si te abre la puerta y vos ves que hace y se abre y podés salir por la puerta a los pasillos. Con una mano. Con un brazo de un tipo. Sí. ¿Por qué siempre termina con gente desmembrada y brazos? Y yo en pelotas. Estas cosas. Ya estabas predicho. Sí, sí, obviamente. Por algo tenés el pedido de captura, ¿no? Este tipo de recursos. Otro pedido de captura. Son los mejores. Salís por la puerta al pasillo del piso 20. En este momento no hay nadie en el pasillo. Pero sí tenés la certeza de que todo el sistema de grabación está grabando todo lo que haces. Estás seguro de eso. Tus conocimientos son sencillamente básicos o suficientes para darte cuenta que te están grabando todo. Me doy vuelta activo tras mi cordero sobre todo el cerro de atrás. O sea que haces como un cortocircuito al sistema del servidor. Todo lo que sea. Ya está levantando temperatura vos lo que querés es generar más para que se funda todo y se haga todo el sistema pelotas. Que no haya evidencia. Y no quede evidencia. Interesante. Alto o bajo? Es un skill. Bajo. Voy a decir 6. Está montado. Tiralo de nuevo. Te pasé. Una dice tower que no te define el dado. No sé si... Viste, sí. Hay que cambiar esa... 17. Igual le había salido 16. Tampoco cambió tanto la situación. Empeoró un poco. Empeoró un poco. La idea era buena. El problema es cuando empezás a cortar todo en un momento le das algún cable o algo te da una electrocución importante hacerme una tirada de resistencia para ver si no caes inconsciente en el lugar. 3. Acercarlo. Que haces así ves un chispazo. Se corta la luz en todo el edificio. ¿Sí? ¿Me escucharon? Uy, 20 pisos por calera. Y ustedes en su sistema de audio por favor hagan una tirada de resistencia para no perder la audición por un tiempo limitado. 4, zafé. Zafa. Ya está. A Nico hay que dejarlo acá me parece. Vos vas a quedar sordo por al menos 4 escenas. Lepo, hacé la tirada de resistencia. Pero yo estoy en el aire. Igual, podés quedar sordo. Dependiendo de la tirada podés perder el equilibrio. Sí, sí. 17. Haceme una tirada de pilotar equipo de... El de... El que apagué. El que apagué. Sí. Jetpack sopapa. Porque yo estaba con la sopapa y me caí. Hacé la tirada para ver si... 13. Mire, señor. La gravedad de Marte no es tanta como la data. Claro, claro. En el momento en que vos escuchás el chillido en tus oídos perdés el equilibrio, apretás las manos más de la cuenta reflejo de querer tirar las manos a las orejas y en el momento que vos te soltaste para taparte las orejas de forma refleja empezás a caer al vacío. Soltaste la sopapa. ¡Ah, chus! Soltaste la sopapa y empezás a caer en el vacío. Lo único que puede salvarte es si funciona bien el equipo que fue instalado en tu cuerpo. Así que ahora obviamente como todo sistema que haya sido ingresado en su cuerpo por el cuerpo médico del capitán tiene que hacer una tirada para ver qué tan bien está equipado ese equipo para salvarte la vida. ¿Confías en mí? No. ¡Vamos a morir! ¡Siete! El equipo de aterrizaje provisto por el implante del médico. En verdad el primero compró eso y se quedó sin plata y después tuvo que lograr lo que había para arreglo. Este funciona. Logra sostenerte lo suficiente el problema es que vos perdés suficiente altura para volver a ingresar dentro de la habitación donde ves a este compañero tuyo. Yo ya estaba bajando. Estaba cayendo. Estaba bajando. Estabas subiendo. No. Estabas bajando. Claro. Yo ya me estaba. Bueno, llegabas hasta la planta baja. Claro. Sí. Caes en una ventura. No tenías una boludeza. Yo me voy a la nave y ya mucho gusto. Al carajo. ¿Hay algún obstáculo más para la salida nuestra en la marabunta? Está poniendo fuego. Sí, sí. O sea, de hecho el que se haya cortado la luz y todo para ustedes es una bendición. O sea, perdieron todos la posibilidad de comunicarse. ¿Sí? Porque el sistema el sistema de comunicación de ustedes chau. Sí, sí. Voló. Voló. Ahora el que haya cortado la luz fue un genio. Estaba todo previsto. Claro. El que dijo che, esto estaba en el plan no sé, pero esto fue genial. Viste, todos salen corriendo. Yo trato de encontrar un taxi o algo que me lleve para no andar en pelotas por la calle, digamos. Está bien. Soy famoso. ¿Tapote con el tapado? Sacale el traje acá. Es un edificio de 21 pisos que se está evacuando. Está bien a mí, él me puede ubicar a mí porque yo tengo una estola de tigre blanco capaz, pero yo a él no lo ubico ni en pedo. O vos me encontrás a mí, tratá de encontrarme. Yo te encuentro, tenés una peluca roja en la cabeza. Tengo pelo natural. Tratá de entre todo el quilombo, hacerme una tirada a ver si lográs. A ver si estamos juntos, digamos. Claro. A ver si estamos juntos. Sigue. Vamos a otorgarlo. Sacame de acá, manager. Vamos, vamos. Conseguís el taxi que él solicitó todo. Ojalá supiera chiflar. Fue la cara de ojalá supiera chiflar. Dale, dale. Pero bueno, si soy famoso me puedo ir a... Consigue, sí, consigue el taxi todo para poder... ¿Nos cruzamos cuando estamos allá abajo? ¿Quién es cruzarte? Vos me ves. Vos lo ves. A mí se me ve. A él se... Es Jung Wu. Jung Wu a 500 metros vos sabés que está Jung Wu. Yo voy con ellos y nos vamos al taxi todos juntos. A ver, tirá, dale. Dale. ¿Qué tiro? Bajo. Dale, dale. Dale, viniste con el... Seis. Llegan así, se dan vuelta y está el muchacho así con toda la mochila así que hace jeje y se sube al mismo tiempo que usted. En silencio. ¿Qué pasó con Killer? ¿Quién es Killer? ¿Quién es? ¿Parta del equipo? ¡Acelere! Por favor, avance, taxista, se va. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, Killer. Pará, pará. ¿Y cómo terminó Killer? Ah, no. ¿Terminó tu piloto? ¿O qué onda? Quiero ver, quiero ver cuánto tiempo llevamos. 1.23. Bueno, vuelven. Bueno, un día a la Killer y listo. Vuelven, llegan a la nave. En el momento en que Rick Hunter les presenta el equipo que tenían que buscar, hace este ejemplo que da vuelta la bolsa, la mochila, y ven que caen todo en pedacitos. Uy, la... A lo cual, su sensación de éxito de pronto baja. Unos 12 puntos. Para eso salían bolas frente a 13 millones de seguidores. Pero yo voy a decir algo al respecto. En el momento que cae todo así y su autoestima baja a unos 12 puntos, suena una alarma en el... en el... en, digamos, en las pantallas de la nave. Sale un oficial de policía ahí que dice prepárense para ser abordados y al costado sale el reporte de que están buscando a los compañeros del señor ¿Cómo era? Bruce Killer. Bruce Killer con pedido de captura porque detectaron que venían en esta nave. Ok. Y ahí estamos. Y ahí cerramos esta cosa, por supuesto. Momento del piloto salir cagando. No tengo ni tiempo de ponerme la zunga y ya estoy saliendo adelante. Gracias, gracias Martín por esta... ¿Cómo se llama este setting de...? Cowboy Vivo. Cowboy Vivo. Ahora lo tengo que buscar. Bueno, gracias por escuchar. Mm-hmm.